Cuando hay grandes eventos deportivos, los presidentes de los grandes clubes se reúnen en un penthouse, ahí en el Efezor del Chaco, hay de todo, hay champán, hay trago, hay negocios, vos me vas a comprar la copetrol, no, yo te voy a comprar aquella otra cuestión, y allá abajo los perros, pañame, en este momento China se toma con el mundo y los países que están al sur de América, excepto quizás Chile, pero no hay país que va a sobrevivir con estas democracias de cartón. Las urnas siempre fueron manipuladas y van a seguir siendo manipuladas. Estos sacarías con obras públicas mataron más gente que muchos otros. Estos tipos son culpables, estos tipos merecen paredón. Nada va a cambiar, ni con Efraín, ni con Marito. Ninguno de los dos habló del tema de los latifundistas brasileños en la frontera, por ejemplo. Ninguno tocó ese tema. Ninguno de los dos tocó el tema de 350 mil funcionarios públicos que se llevan el 90% de los ingresos tributarios. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos habló de los 27 mil policías que existen en este país, de los cuales solamente 7 mil trabajan. Ninguno de los dos habló de cuánto se llevan las Fuerzas Armadas, y que son apenas 14 mil, y la gran mayoría fuera de forma. Ninguno de los dos habló de lo que roba hoy el hijo de Diógenes Martínez desde el Ministerio de Justicia. ¿Quién roba? El hijo de Diógenes, el que es Ministro de Justicia. Eber. Eber Martínez. Eber Martínez. Leo Rubín. Esperanza. Fernando Lugo. Un ladino. Clan Zacarías. Si querés contestar... No, absolutamente. Depende de lo que diga Enrique. Ah, bueno, listo. Bandidos. ¿Qué le embu? Vernáculo. Fuerte el aplauso, por favor, para... Para Boyacuda. Fuerte el aplauso para... No, 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 no Gracias por ver el video.